El 4 de Atún El 4 de Atún El 4 de Atún El 4 de Atún Esto es una mierda No os compréis equipos para el Atún Tanto que mola mucho peces grandes Es todo mentira Acabas reventado Es una locura Esto es la mierda tío Esto es una mierda tío No lo va a cantar Ya se ve el brillo ¡Guau! ¡Grande! Es grande, ¿eh? Una buena pajarera ahí Una buena pajarera ahí Hola, agentes Espera, espera, donde se queda Que guapo tío ¡Tuna, tuna! ¡Venga, sube! ¡Venga, sube! ¡Venga, sube! ¡Guau! ¿Es Ramiro? ¡Venga, sube! ¡Venga, sube! ¡Venga! ¡Papá, sube! ¡Joder! ¡Vaya tuna, tío! Mirar, 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 mirar eso Sí, sí, bueno, lanza, lanza y Ramiro. Es rojo. Viene colorado. Es un pan luna. Es rojo. Espérate. Madre mía. Qué pes, tío. Pichu guapo. Pichu guapo. Me ponemos nariz. Es enorme, tío. Mira, ya me pides arriba. Venga, venga. No lo he cogido. Ya no está. Ahí, 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 ya ganó Metraco El mario empotrado ¡Ole! ¿Dónde viene? Espera, espera, espera Tuna, tuna ¡Woohoo! 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 ¡Tuna, tuna, tuna, tuna! ¡Torpedo! ¡Woohoo! ¡Aaah! Espera, espera, aguanta, eh Es tamaño boquerón Un minuto, un minuto, un minuto Un minuto que lo suba bien y lo pinchas de donde sea, tío De la boca Lo subimos de donde sea, tío De la boca Que no, que quiero fotos Cabrones Está grabado esto, coño ¡Qué foto! ¡No había falta! ¡Qué foto, qué foto! ¡Uff! Espera Hombre, si lo arrimas mucho lo podemos coger por la cola Es una locura Eso te da un coletazo ¿Qué? Te da un buen brazo, tío ¿Tú crees? Sí Será que descansa, que no puedo Cargando El pequeño esquema ¡Ay, ahí, ahí, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! No lo tiene claro, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡No, mierda! ¡Muele el barco, tío! ¿Dónde está? ¡Ah, sigue abajo, sigue abajo! ¡Hostia, qué cabrón! No se quiere rendir, ¿eh? ¡Qué puto! ¡Pepino, pepino! ¡Eh, eh! ¡Pepino, pepino! ¡Eh, eh! ¡Pepino, pepino! ¡Eh, eh! ¡Pasa, tío! ¡Ya no lo veo! ¡Joder, carrerilla que ha pillado! ¡Ya, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Ah, pues! ¿Dónde te quedó el rato? ¡Qué maravilla! ¿Dónde sale el motor? ¡Qué maravilla! Lleva girando, lleva girando, lleva girando ¡Está muy loco ese pecado! ¡Eso ya lo ha matado! ¡Eso ya lo ha matado! ¡Juanito! ¡Ahora bombea a saco! ¡Ataca de rabia total! ¡Porque ahora ya! ¡Eso le ha costado la vida! ¡Esto está muy loco, eh! ¡Está muy loco! ¡Esto está muy loco, tío! ¡Está loquísimo! ¡Esto es un locurón! ¡Le ha costado la vida y a mí la espalda! ¡Ramiro! ¡Esto es una mierda, tío! ¡No se te ocurra venir más y más! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda, colega! ¡Esta que de ira! ¡Estaque de ira! ¡Estaque de ira! ¡Esta que de ira! ¡Esta que de ira! ¡Esta que de ira! ¡Sigue girando! ¡Venga, cabrón! ¡Esta que de ira! ¡Vale, atento! ¡Pínchalo! 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 ¡Cabrón! ¡Pínchalo! 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 ¡Pínchalo!